Venga, venga No puedo vivir si no estás a mi lado Si no miro tus ojos, si no beso tus labios No es posible vivir alejado de ti y adorándote tanto Y me muero de pena si no estoy a tu lado Ven conmigo y verás que bonito es amar, cariñito adorado Contemplando una flor y escuchando el rumor de la brisa en el prado Y mirando que soy con su lindo arrebón pa' la tarde pintando Mientras tú me acaricias, tiro beso tus labios Mientras tú me acaricias, cariñito adorado Y correrás jugueteando al amor entre arbustos y flores Te seguiré persiguiendo la miel que me dan tus amores Te alcanzaré en la fuente y haré que detengas tus pasos Y una imagen será la que copie el cristal cuando estés en mis brazos ¡Vuelve! Ven conmigo y verás que bonito es amar, cariñito adorado Contemplando una flor y escuchando el rumor de la brisa en el prado Y mirando que soy con su lindo arrebón pa' la tarde pintando Mientras tú me acaricias, tiro beso tus labios Mientras tú me acaricias, cariñito adorado Y correrás jugueteando al amor entre arbustos y flores Te seguiré persiguiendo la miel que me dan tus amores Te alcanzaré en la fuente y haré que detengas tus pasos Y una imagen será la que copie el cristal cuando estés en mis brazos Y correrás jugueteando al amor entre arbustos y flores Te seguiré persiguiendo la miel que me dan tus amores Te alcanzaré en la fuente y haré que detengas tus pasos Y una imagen será la que copie el cristal cuando estés en mis brazos Y una imagen será la que copie el cristal cuando estés en mis brazos ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!